A raíz de las largas filas que se están visualizando desde hace varios días en las estaciones de gasolinerías en Buenaventura por falta de combustible, los conductores sienten una gran preocupación por no saber si habrá o no desabastecimiento total del mismo en la ciudad. No, pues ahí lo que se puede porque estamos es pero malo. Ayer me tocó perder como cuatro horas de mi tiempo para poder tanquear y apenas le echan a unos 50 mil. No, estamos sufriendo, pero bueno, vamos a ver lo que Dios quiera. Es muy mal, incluso el carro ya lo tengo en reserva, no hay ni en la Santa Sofía, para la Independencia no hay nada de combustible. Miren que por acá abajo se encuentra combustible, recién voy a mirar, pero las filas están largas. Gasolina no, pues estamos trabajando acá porque gasolina no hay. Y pues cuando acaba el gas, pues tengo que rebuscarse la gasolina. La verdad está complicado. O sea, este carro trabaja con gas y gasolina, pero ahora tiene un poco de gasolina y gas también tiene. ¿Y cómo se notó con las largas colas que ha habido para obtener gasolina? No, pues por ahí he visto varias bombas, así en las filas, pero no son muy pendientes porque como trabaja más con gas. La gasolina en estos momentos en el puerto está un 60% de tanqueo de gasolina. Es complicado porque esto está de una manera de la cual todo está muy caro. Las cosas están complicadas, comprar las filas súper enormes. Difícil, difícil. Asimismo, los conductores esperan que se realicen las labores pertinentes para poder seguir desarrollando su labor sin ninguna preocupación.